...del pueblo, por el municipio, Villa Tapia. Buenas tardes. Saludar, solo me desea a la calle Fernández, con el cabaludo que nos acompaña hoy. Quiero que sepan que, al igual que yo, hay muchos jóvenes que tienen un sentimiento político. Y todo aquel joven que tiene un sentimiento político, que tiene un futuro para este país, sabe que el presidente Luis Andrade es quien está haciendo los cambios necesarios para que nosotros, como joven, podamos tener un buen futuro. Por eso, que se oiga en el Palacio Nacional. Luis Andrade, queremos cuatro años más. Muchísimas gracias, Andrade. Señoras y señores, como ustedes, una ex dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Karina Boteño. Señoras y señores, un saludo. Que jueguito tenemos, pesado. Siento en mi ser, la fuerza, vigor y interés.